Desde que te fuiste, todo para mi es tristeza, dolor, llanto y sufrimiento Por eso te pido que regreses a mi renombre Desde que te fuiste, solito he quedado, desde que te fuiste vivo amargado Desde que te fuiste, son largas mi noches, sufro en silencio, lloro desamparado Dime vida mía, ¿por qué te han marchado? Dejando un vacío que nadie ha llenado Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices ¡Allá en Los Ángeles, Anderón! Desde que te fuiste, solito he quedado, desde que te fuiste vivo amargado Desde que te fuiste, son largas mis noches, sufro en silencio, lloro desamparado Dime vida mía, ¿por qué te han marchado? Dejando un vacío que nadie ha llenado Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Dime vida mía, ¿por qué te han marchado? Dejando un vacío que nadie ha llenado Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Si ya te estoy pidiendo perdón, ¿qué es lo que tú más quieres mi vida? Ya no te vuelvas a ir, te lo suplico, quédate aquí conmigo Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Perdóname, perdóname, perdóname y seamos felices Perdóname, perdóname y seamos felices Gracias por ver el video.